compadre qué bonitos ojos tiene y ya lo sé para cuando soy un náutica jamás güey tengo talasofobia bueno nunca voy a jugar esa mamá pero sólo a mi hijo matías de 7 años que te está viendo please matías de 7 años matías si quieres hacer muy feliz a tu papá dile hijo de puto vete a la ver le puedes decir eso a tu papá y tu papá cuando le digas eso se va a reír la risa un saludo matías ya estuvo con los con los clips y los gracios para irme ya porque ya me estoy aburriendo digo ya me estoy estresando quiero que yo reírme estoy cansado jefe tu madre güey cansado de tanto viajar ni los del chavo están así ponte una bolsa del soriano a la vez yo creo que te hacen más el paro que eso el go qué es lo que está haciendo güey penal para argentina güey qué pasó ahí esta moto incluye cinturón de seguridad incluye cinturón de seguridad a mí no que a gusto esa que no los ven vieron vieron el amor si existe güey el amor si existe que me hicieron dejar de beber recuperé el equilibrio y la adicción mira pedro pérez pereira pobre pintor portugués pinta preciosos paisajes para poder partir para parís a la bestia güey y eso no es nada mira esto pedro pérez pinta preciosos paisajes para comer jajaja Como que están recambiadas las boletas. Alianza por la Renovación C. Alianza por la Renovación C. Las Camas por la Patria. Juntos por Konoha. Política NOOOOO Jajajaja, del bocuro pico. Lo voy a abrir y voy a decir, pongas a trabajar, cariño. Libro de pintar. Libro de pintar. Este está al revés. Este está al revés. Y me parece que este personaje no es un pájaro, pero como no se de Marvel. Jajajaja, que en la otra hoja fue. Jajajaja, le robó la pizza al amor. Jajajaja, le robó la pizza al amor. Jajajaja, o morir. Regrésame mi pizza y juego. Jajajaja. 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 Andas persiguiendo al perro. Jajajaja. Jajajaja. Jajajaja, le dijo al final, métase para adentro ya. Jajajaja. 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 El perro haciéndose el robar hasta que escuchó el trueno. Jajajaja. 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 A la bestia, güey. A ver, feministas, vayan y pillan chamba a la CFE también ustedes, a ver si es cierto. Cuando la mente te traiciona. ...parroquear, extenderle ese fraterno y a su vez abrirle las puertas. Jajaja, abrirle las piernas. El tío, te estás escondiendo abajo del sartén. En las estufas, tío. Pues te va a tocar... La cucaracha. Me asusté yo también, güey. ¿Qué harías si entro a tu casa? Te pego unos balazos. 55 por ahí. ¿Alguien sube más? ¿Alguien sube? En subasta o empuje inicial. Yo intentando asustar a mi papá a las 3 am. Le puso un batajón a la her... ¡La bestia! Siguele, payaso. ¿De qué haber dicho? ¡Ah! Le está gustando, güey. ¡Jajaja! ¡Pero el mordidón! A ver... ¡A la bestia! Le dio su fuerza a Pegaso ese conejo, güey. Esa liebre, güey. Lluvia, meteoros. Ni el canero le pega la pera tan rápido. Piensa que está secuestrando a su novio, ¿o qué? ¡Jajaja! 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 Y el motor... Nunca había visto algo similar. Siempre que pasa algo así que tiene que ver con conducir alguna máquina, güey. Cuando se hace algo así, hay mujeres manejando. Mi bro y yo narrando las peleas en la secu... ¡Ven llegando cerca aquí de nosotros! ¡Sí! ¡Esto es muy peligroso aquí para nosotros! ¡Está cerquita aquí completa! ¡Lo van a rematar a Vince McMahon! ¡Lo tienen medido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esta tú no las tienes! ¡Hola! ¡La licuadora al revés, güey! En vez de que giren las cuchillas, giren el vaso. ¡Esta tú no las tienes! ¡Jajaja! ¡Esta tú no las tienes! Oye, tamerrona esa licuadora. ¡Esta tú no las tienes! ¡Jajaja! ¡El saludo lesbiano no existe! ¡Qué trance! ¡Ey! ¡Halo mami! ¿Sabe saludar? Dije, saludo, obvio. ¡Eh! ¡Eh! A ver. ¡Epa papi! ¿Qué está haciendo? Y el Chivo bien feliz. ¡No está bien! ¡No está ordeñando la Chiva! ¡Oche! Pero si haces el macho. A esta es lo bueno que le paso puras desgracias en Canadá, ¿no? Así empezó el tutorial antirrobo ¿Han visto esto? Significa que se han robado un scooter Significa que se han robado una bici Y para este video les voy a enseñar Cómo se asegura el scooter Y así nadie lo puede robar Ah, el rato subo un video llorando Porque le robaron su scooter, güey Tengo mi pequeño bebé ahí Porque mucha gente no está aquí Y lo sacan por abajo Y así queda asegurado Acaban de robar mi pequeño bebé Pobrecita, güey Entonces tu madre aparte de barrer, ¿trapea? No, nada más aprende a cocinar y te vas a chupar tu madre ¿Prenda esto? No, nada más aprende a cocinar y te vas a laver Nomás aprende a chupármela Ay, Juana, ¿es verdad que usted en las tardes tomaba café a la hora del té? Sí, sí tomaba Tomaba café a la hora del té Ah, esta es la morra que tiene el lego por las nubes, güey Tiene el lego más alto que toda la Argentina junta Estaría buenísimo que el día de mañana prendas la tele Y haya, no sé, dos gordas en una novela Y que la gorda no sea la mejor amiga de la protagonista O la mala que se quiere robar al flaco Que nunca le va a dar bola ¿Por qué la gorda no puede ser la protagonista? Porque te ves horrible por eso O la gorda estar con el lindo De hecho hay una novela donde la gorda es la protagonista Que se llama Mi gorda bella Que es una remake de Betty la Fea Cállate, te chingo Pero con el frío, güey Acabo de ver a un güey calentando su manzana con el encendedor Estaba congelada la manzana ¿Cómo le fue a tus rayados, amor? Le pusieron una p*** Suélteme, suélteme, hijo de la ch*** Agarra pelota, güey, hombre Ay, que regresa Fácil, mira ¡Listo! México no conquiste el mundo porque no quiere No me va a tragar la pobreza Voy a hacer lo que tenga que hacer ¡Vale a estar bien! Va para la champa Abatías, Nike Calcetinas Adidas Antelones, Nike Lacoste Un piercing Lacoste No, viste que le cayó un perro Sí, es un perro, güey Nace con derechos Lucha por sus derechos Para el gym, hermanas A echarle ganas Y hombres, dejen de mirar para abajo Que no es un panochón Son mis huevos, compa Son mis huevos, compa Dile, dale, dale Dale y dale, adiós ¡Ey, ey, ey, ey! Esa onda, morra De tener que quedar con el palo nomás Los patados no se valen No, hombre, yo también quiero vivir ese hermoso sueño de un pool O sea, hay Flareons, güey Y no hay Vaporeons Ni uno Cochino, coche Vivo, vivo, no sé qué Así sonaban los pedos cuando te tiras su... Dentro de la armadura, güey Sonaban como si te tiras su pedo Qué curado, güey Loco, no lo había pensado, güey Pero es que tengo una armadura de metal, güey Si me tiras un pedo, güey Dentro de la armadura de metal Va a resonar, güey, esa madre, ¿no? Va a sonar así Ahora vamos a buscar los TikToks Vamos a ubicar los TikToks Ah, es el que se tira un pedo este, güey Si me tira un pedo aquí, ¿se escucha? Mi compa se lo estaba guardando desde el Genesis En el padre, demonio, sal por donde entraste El demonio El ASMR de mi papá a las 3 a.m Bro, de verdad quería unirse al core El padre Oh, por las chanclas de Moisés y Sonora, primera trompeta Esa madre abrió un portal Se le olvidó Se le olvidó tirar un vaso, güey Es que tenía que tirar Tenía que tirar un vaso primero Para que haga ruido, güey Para disimularlo, güey Es un ambiente muy sano En el cual Es un ambiente muy sano Veme, veme Está inconsciente Mi primera chamba Obviamente es falso Pero una gran idea de marketing y humor, güey Sí, güey Se ve falsísimo La neta ¿Por qué guardan silencio cuando sale? Y ahora es leto Es que dijo la doña Ojo que no ven con eso que lo siente A lo que yo vine Fue a esto A la bestia de las palomas, güey Le llegó un tweet, güey ¿Cuánto debe ganar un chico al mes? ¿Y qué auto debe tener para salir contigo, amiga? Eh, medio millón de pesos ¿Me di millón de pesos al mes? Ok, me parece bien ¿Y qué auto? Eh, un Lamborghini ¿Un Lamborghini? Ok, me parece muy bien Un Lamborghini para subir a esa madre No, le van a salir ronchas en el ano, güey Es como meterle dinero al Free Fire Si alguien ganara 500 mil y tuviera un Lamborghini No creen que buscaría algo más decente, güey La neta Hoy es el cumpleaños de mi viejito ¿Qué le regalo? Una beca a 100% para estudiar artes La última vez que se la negaron Se armó un desmadre El ratón Le va a morder el pezón El hamster Shift en inglés El hamster Regina no existe El hamster Dime 5 marcas de cigarros No juzgo el hamster Podría ser yo en mi otra vida No sé si seguir buscando el de los tamales O echarme a correr Güey, qué miedo Que te salga Que te se llama el Pyramid Head, güey El de los tamales que si se escucha cerca Es porque está lejos Como la leyenda, güey O la llorona, güey Mira, mi primera chamba, güey Primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Chambiar, ver videos de mi primera chamba Chambiar, nel, güey Ver videos de mi primera chamba Hombre, ¿qué calificación le dan a este palo? ¿Qué calificación le dan a este palo? Pues se ve chido, güey Se ve intimidante, güey Sabes, le voy a decir Vamos a pelearnos a palazos, güey Voy a ser mi palo Está intimidante, güey Pero no creo que sea muy... Es que es pesado, pues Necesitas un entrenamiento Yo creo que no Más antiguo, el Wendy Rareza, mítico Todos los vatos poniendo sus análisis ahí Poder de ataque, güey Defensa Pues bueno, ahí quedó Ahí quedó la descripción Gracias a todos los que se quedaron hasta el final Muchas gracias a todos los que dejaron su like A todos los que donaron Que suscribieron Compartieron Y todo ese cotorreo Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Cripsillos Graciosillos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!